YEEEES REGETO CHETCH CHETCH A que estoy Mueve la cintura mamacita como va REGETO CHETCH 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 OYE SÍ ¿Qué? ¿Quieres que te encuerde? ¿Que te desvista? Chat, pero si abajo bajamos el bichardo me va a agarrar amigo Algún día subí y me leí a estudiar. Arreglar el auto. Sí, ya sé que tengo que arreglar el auto. Pero si muy chardo. ¿Por qué a la gente se le rompe el auto? Esto no hace ruido. Cague. Yo sabía. Pobre cosita fea. Ya lo sabía. Vale, vale, vale. Os dejo. Nos vemos mañana. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.